Isabel de Catilla y Fernando de Aragón que se celebró en el 1479 sabiendo que Cristobal Colón no era español Cristobal Colón nació en Sabana de Génova en Italia en el 1451 pero se quedó en esta isla de España en Mallorca Colón sabe que para la India no que le interesa llegar a la India sino que sabe que hay muchas especies que servían para comercializar como era la canela, mi clavo dulce, maragueta y pimienta lo que hoy guardamos en el refrigerio en esa época se guardaba con especies dice que la reina Isabel se le prendió de toda su boya para preparar el viaje a Colón para que salga a darle la vuelta al mundo para que se identificara si la tierra era cuadrada o era redonda ellos hacen un trato que de cada lugar que Colón descubriera ella daría un por ciento pero Colón le dio recuerda recuerda que también le tocaría el don de Virrey que nunca lo fue ella le prepara la pinta a la niña y a la Santa María le da 104 hombres y con Colón al 105 Colón parte de Puerta de Palos de Moguel el 3 de agosto del 1492 con destinos a la India la primera isla que descubre la Bahama se sintió tan contento que miró tantas cosas lindas dijo ya llegué a la India pero Colón y Bahama se pasan un tiempo reparando los barcos que se le deterioraron especialmente a la Santa María se le partió el timón ya a lo poco tiempo cuando comienza de nuevo su navegación es cuando llegan el 12 de octubre a la pequeña isla de Guananí que los indios la llamaron Guananí por muy pequeña y muy bonita que ya los españoles que eran con Colón tan cansados de tanto navegar que están ideando que si dentro de este diamante encontrarían tierra pues matarían a Colón, lo tirarían al agua y luego se devolverían Rodrigo de Teanas que iba en el palo del barco arriba gritó ¡Tierra! ahí lo bautizó con el nombre de San Salvador por haberle salvado la vida Colón le pregunta a los hijos de allí que si no saben dónde queda el Zipango ellos le dicen que si que saben dónde queda el Zibao a Colón el Zipango y el Zibao no les suena porque era que los indios si era piedra decían piedra si era palo decían palo y si era Zibao decían Zibao Colón el Zipango que buscaba era aquella grande ciudad que nos afectó ese tremendo tsunami no hace tanto tiempo que se llama Japón pero Colón le dice de todo modo vámonos que es allá cuando sigue navegando hacia acá donde llega él a Cuba lo bautiza con el nombre de Esmona con honor a la hija de los reyes castólicos luego sigue navegando hacia acá Colón llega a Cabo San Nicolén frente al río Guarica donde se le encalla la Santa María Colón ordena que se le barate la Santa María y que con los retos se haga la fortaleza el fuerte de la Navidad porque el fuerte de la Navidad porque Colón llegó el 24 de diciembre en la madrugada mientras que a la isla llegó el 5 de diciembre Colón después que la fortaleza está construida decide volver a España a conversar con la reina de lo que ha encontrado y lo que piensa hacer Colón decide irse volviando toda esta cota para admirar todo lo que había pero Colón dejó ubicada una fortaleza a los 39 hombres que trajo la Santa María que fue el barco que más gente trajo porque era la más grande pero ellos desde que Colón se fue rompieron a ver las indias desnudas demasiado humanos Caunabo se reveló que no la fortaleza y mató a los 39 hombres cuando Colón viene de regreso en el 1493 que lo que encuentra es un cementerio dice que recojan parte de los secombros lo metan en embarcaciones porque no era fácil construir una ciudad encima de un cementerio Colón siguió navegando a 10 millas de aquí de la Isabela pero Colón se da cuenta que dentro de poco lo atacarían más tiempo Colón ordena que vuelvan las embarcaciones atrás para desembarcar en el río Bajabonico los hermanos Pinzón que vienen con Colón no obedecen a Colón y desembarcaron en el caño de Luperón pero cuando Colón va entrando al río que se da cuenta que es un río tan profundo es un río navegable pero a la vez es un río muerto que Colón dice que ría que baja bonito y le dieron el derivado de Bajabonico los indios cuando miran esa grande tripulación de barcos que van entrando al río se van enumerando todos los ríos Colón no intercambia palabras con ellos durante el otro día ya el otro día Colón le está dando el pejito por oro, yuca, maíz y cazabra Colón su primer viaje trae 3 barcos y 105 hombres mientras que en el segundo trajo 17 barcos y 1500 hombres esto se llama el castillo de la Isabela porque el castillo se llamó la casa de Colón y la Isabela con honor a la reina Isabel Colón duró 3 años viviendo aquí Colón se trasladó a Santo Domingo no vivía en Santo Domingo allí vivió Bartolomé Colón su hermano y Diego Colón su hijo en la casa que tenemos en Santo Domingo en la casa de Diego Colón y no de Cristóbal Colón hacen 528 años que Colón estuvo aquí Colón murió en el 1506 el 20 de mayo murió de actriz a la edad de 53 años a pesar de que Colón tenía un hijo llamado Diego también tenía un hermano llamado Diego ellos eran 5 hermanos Bartolomé Colón, Giovanni Colón, Diego Colón, Critova Colón la hembra se desapareció y no apareció más nunca en la vida su madre de ellos en italiano se llamó Susana Montana Rosa en español Susana Montana Roja y su padre Domingo Colón para ese viaje la reina dio a Colón un millón 140 mil marabelíes que era la moneda que circulaba en aquel entonces por favor, bájense bájense que se puede voltear eso está corrido esa bájense se puede voltear para allá entonces dice que Cristóbal Colón decidió irse para la India decidió irse por Portugal ¿por qué razón? porque le quedaba más fácil llegar a el Asia y del Asia cruzaron a la India pero luego cuando llega allí a una gobernadora llamada María y le dice Colón perdón cuando llegó a la Gomera a una isla de la isla Canaria le dice una gobernadora llamada María Colón creo que tú no debes irse por Portugal ¿por qué? dice ¿por qué razón? porque allí los reyes de allí tienen tres busques de guerra esperándote para bombardearte entonces Colón decide volver hacia atrás ¿para qué? para irse volteando todos los océanos atlánticos porque pensó que se le hacía más fácil la llegada a la India que por otra parte entonces ahora podemos entrar al museo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!